He venido desde el norte y yo vivo del saqueo Tengo melenita rubia y soy la jarta de feo Igualito que la peo El 14 de febrero a mi novia la sorprendí Y sus extremidades y los periós y se las abrió Le dije escúchame Shakila que voy a formar ahí Puse un poco de nata en el que te dije Por encima un par de fresas cortadas que quedan muy bien Le añadí sirope, le dije te lo vi a comer tanto Es tan bien que me arrepentí La llené a MasterChef y gané el primero Todos los años me dan coba Tente hasta los cataplines Me lleva la cruz de guía Y me lleve los pincolines Voy a intentar colaborar con la canción de penitencia Sí Poquito a poco El que pueda y se cría capaz Que vaya cogiendo el mes Vámonos No es acto para dislexión Y no una voz popular Pero mire usted España va bien Siempre, siempre aquí manda el hermano de Baguilla Y si tú no estás de acuerdo carga con la cruz de guía Solo a él le corresponde caramelo Marca Pictolín Porque sí, Michelle Porque sí El que esté en telecadeo O se salga a pamear Se encierran las agritías Solo con un orinar Sin más Triste, compaña Que un compa No, te lo mueve yo Te lo mueve De la acera ni mi hijita Aunque el niño se rebote Y si te insulta su abuela Le echasera en el bigote Bigote, sobaco, entre cero Hasta que no le quede pelo Todo lo que sea de plata Más que limpio, preluciente Y al que tenga Todo es un asco Mal perdente El siguiente El incienso Sangre de Cristo A un octavo, noveno, décimo Tú ni caíto Yo no subo sin ascensor ¡Qué calor! Ya está ahí todo avisao Ya está ahí todo enterao Y si empieza a chispear Tempán Vamos a aplaudir mientras pasé tiempo A crecer de la crudería, por favor Muchas gracias Vamos a pegarlo 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 Hay una pata de viejas que me tienen amargao Se ponen en candelaria y lo tienen lo cercao Donde se jartan de pipa y ellas las tiran allí Por esa parte del suelo tengo que hacer el fajín Nunca he traído razón por más que uno ya le diga Pero es que voy descalzo y se clavan como espinas Si es que no tienen ni dientes se hacen daño en la ansiedad Entonces yo les propuse Si habían pensado comer tabuses Cuando voy de penitente con mi sirio Y ante otro resfriado Al médico no voy Yo no me como el coco Mi diagnóstico es que en claro tengo una vela de bongo No veas la coreografía Que mete la cuadrilla De mi cofradía Hace un meneo pa'lante Otro meneo pa' atrás Se van con el izquierdo Hacen una llenca Con un paso alante Agachar paso Ahora sin mano Después sin hombro A medio oído Y barra otra vez No sé si estoy viendo una virgen No sé si estoy viendo una virgen No sé si estoy viendo una virgen Pero allí no había cojones Pero allí no había cojones Y los penitentes de allí No sé si estoy viendo una virgen No sé si estoy viendo una virgen Y los penitentes de allí A la uncaza se produjo un robo Él no te iba encapuchado, se le veía el mozón Le dije, ay, ¿qué va en el Cristo o en la Virgen? Hay que ver con los cristos que ahora van como un gitaro Van con esos pelos, esos naturales Hay que ver con los cristos que ahora van como un gitaro Bando lleno de oro y yo ya no sé qué hacer Si voy a rezarle o comprarle Garcetina 1-3 Ya se termina nuestro copurrí No quiere decir que lleguemos al fin Podríamos contarte algo más Pero solo me quedo sin más policía local Así es cada una ciudad que funciona para alguno nada más Donde no hay patrones Pero sí hay pa' internet Con la alcaldesa que bota no a la carga laboral Y en el muelle una pantalla que pone en grande igualdad Cadí, 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 Cadí Cadí, 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 Cadí Qué vergüenza el carro en bici Los policías perdonan vida Mientras al paro con la lluvia y los sobremelodeos Que me lo veo, que hace marcha el penitente que debemos repotar. Con la crisis que tenemos vamos por vino de guisar. Y a nuestra penitencia se le va viendo sus finales. Pero penitencia es una la que tiene nuestra ciudad, así es Cádiz. ¡Muchas gracias!